De acuerdo a lo que habían sido los últimos años, el árbitro Silva a darle toda la vuelta y Aldo Cruz se tiene confianza, bombazo, Hugo González, manda tiro de esquina, el canterano del América ahora en Lobos, intentó el zurdazo, si o no, prefiere la diagonal, el disparo por un lado, le pegó Dávila, aquí está Dávila, intentaba combinar con Allende, le queda Bryan, Bryan, de derecha el disparo y Pepe Toño, la barrida de último instante va a ganar la pelota pero le va a quedar aquí en el disparo que se va por un costado de Dávila hace el vuelo para la fotografía, ahí Pepe Toño Rodríguez mete centro peligroso, rechazado por Leo López, todavía Bram como viene el disparo peligroso pero ahí está Hugo González atacando bien de su compañero, acá viene Matías Fernández ese, ahí le pegó Mati, bien, recostando Pepe Toño Rodríguez, mostrando que también tiene calidad este gran jugada pero sí creo que era para centro, no para tirar vean cómo filtró la pelota Ravello, viene el centro de la pelota, pasa Chirino, no logró rematar, no logró rematar, la escuaga llegó hasta la raya y metió el centro en diagonal ahora vamos contigo porque Dávila sale bien, acá viene el goleador, tres anotaciones hasta el momento el toque para González, luego Dieter en el centro, quedó corto, le quedó un poquito largo mejor dicho el jugador centroamericano, Ivana Bekeles, ya se animó toca para Dávila, Dávila otra vez con Bekeles y la vuelve a pedir el chileno y para él la pelota, aquí está Dávila, Dávila, Dávila buena salida de Pepe Toño estupenda la jugada del guardameta el balón se va, tiro de esquina está en el terreno de juego Necaxa al ataque Dávila la voló buscando afanosamente su cuarto gol tiene el equipo universitario, las cuaga baja bien la pelota, mete tiro y ahí está Hugo González como ha aparecido por ese sector derecho lo hizo las cuaga tiene, mete centro solo, solo Jimena nada no había fuera de juego vamos a ver, sí de Chirinos pero no de Jiménez en la primera jugada no estaba en fuera de lugar derribado por el Maza que hace Berrinche no hay fuera de juego Dieter Villalpando Dieter Villalpando hace Rafinta remate gol gol el de Canza gol 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 lo metió Dieter Villalpando y el equipo de Necaxa ¡Gracias!